Amigos, hermanos, qué alegría que nos volvamos a encontrar en este día viernes, en nuestra lección divina, tercer viernes, el tiempo de adviento, un tiempo hermosísimo, de esperanza, de ilusión, ya tan próximo a ese pequeñito, el amor hecho pequeño en nuestro corazón. El evangelio de hoy tomó el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Origen de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Será, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Errón, Errón de Arán, Arán de Aminadab, Aminadab de Nahazón, Nahazón de Salomón, Salomón de Bos, cuya madre fue Rahán. Bos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Gesé y Gesé lo fue del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abian, Abian de Asá, Asá de Josafá, Josafá de Jorán, Jorán de Osías, Osías de Joadán, Joadán de Acás, Acás de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amós, Amós de Josías, Josías de Jeconías y de sus hermanos, en la época de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Sorobabel, Sorobabel de Abiud, Abiud de Eliquín, Eliaquín de Azor, Azor de Sadot, Sadot de Aquín, Aquín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob y Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Así hubo, en total, desde Abraham hasta David, catorce generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, otras catorce generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, también catorce generaciones. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Bien, hermanos, parece como un evangelio pesado, como que no dice mucho, como que tantos nombres raros, pero tiene una gran importancia, porque nos está diciendo que el Dios del amor se encarna en una historia concreta, en una historia real, en un pueblo, en la vida de una mujer y en un padre adoptivo que tiene su origen y que viene según la promesa de la estirpe de David. Ahí se cumple la promesa. No podía venir de otra genealogía, tenía que venir de esa, de la estirpe de ese gran rey que fue justo, que unificó el pueblo, que fue capaz de abrazar y administrar justicia con rectitud conforme al querer de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque al fin, al cabo, nuestro Dios se hace hombre y no vino a jugar a ser hombre, a ser una pantomima, no. A encarnarse de verdad y encarnarse significa dolerse de nuestra condición, apasionarse por nuestro caminar, sentir el dolor de cada uno de nosotros, las lágrimas, el sufrimiento, pero también las esperanzas y las ilusiones que acompañan el caminar humano. No es un Dios de la estratosfera, no es un Dios en lo alto como lo han querido mostrar, allá en las alturas, simplemente asomado y mandando calamidades. No, es un Dios con nosotros, es Emanuel, es un Dios caminando nuestras pasos, sintiendo hambre como nosotros, frío como nosotros, abandono como nosotros, dolor y sufrimiento como nosotros. Eso lo hizo solidario, eso le permitió ser compasivo, que nuestro Dios definitivamente se colocó en nuestro lugar, para levantarnos del fango, para dignificarnos, para enseñarnos a ser humanos, para que nuestra historia, esta historia tangible, fuera una historia de salvación. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo, como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Este evangelio se tiene que convertir para cada uno de nosotros en una invitación a encarnar a nuestro Dios. A veces tenemos unas propuestas espirituales tan de fugamundo, tan de aislarnos. Mientras yo esté bien de mal a los otros, casi que creemos que vivimos entre ángeles. Inclusive no nos permitimos el volver a fallar, el volvernos a equivocar, el estar tristes, solos, sentirnos de alguna manera disociados en algunos momentos de la vida. Precisamente ahí, en medio de ese caminar humano, es donde Él se hace presente. ¿Sí? Dios no nos saca de la vida para salvarnos, para redimirnos, para dignificarnos. Es dentro de la vida misma, en medio de la familia que tenemos, del origen que nos acompaña, de todas las riquezas, los valores, las virtudes y las habilidades con que nos ha adornado, pero también de las incoherencias, los límites humanos que nos acompañan. Por eso no nos escandalicemos de nuestro caminar humano, porque es precisamente ahí, en nuestra propia orilla, donde el Señor se hace presente. Él con frecuencia iba a la otra orilla, a la orilla nuestra, al dolor nuestro, a la situación nuestra. No desencarnemos a nuestro Dios. Lo que estamos a punto de celebrar en la Navidad es la fiesta de la encarnación. De un Dios que toma carne y se duele, el caminar humano. No lo volvamos, un ser etéreo. Y no creamos que por caminar en Él, empezamos a vivir una vida que no se toca ni se compadece con el sufrir humano. Esa es Fuga al mundo. Esos espiritualismos que nos alejan de nosotros mismos y de los hermanos a los que debemos acompañar. Señor, quiero entregarte hoy el corazón de cada uno de nosotros, los que seguimos esta lección divina, los que nos conectamos a tu palabra a través de ella. Gracias porque te pronuncias permanentemente a nuestro corazón, porque refrescas tu palabra en nuestra vida, para que nosotros la hagamos vida en nuestro caminar. Qué alegría saber que no te has silenciado, que tus palabras tienen vida eterna, que puede pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra nunca pasará. Siempre hará eco en nuestro corazón, siempre nos invitará a seguir caminando, avanzando. Gracias porque hoy en tu palabra, asume nuevamente nuestra historia y te encarnas en cada corazón humano. Bendícenos, cúrenos de tu amor y de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.